Música Basando el rolo volvió el negro loco colo Que lo jode como quiera acompañado o solo Este es mi chance, sigo sin quitarte el guante Damas y caballeros Humildemente sean todos bienvenidos una vez más A este subboletín informativo de último minuto En la mañana del día de hoy El destacado y reconocido Rufino Castillo Hijo Resaltó la excelente labor social que ha venido realizando La jornada de vacunación ubicada en el parque central Mercedes de la Rocha Síguenos para más información en este segmento noticioso Chucho te informa Este caballero que está a nuestro lado que le llaman Rufino Rufino Castillo Dice que usted fue uno de los que le motivó para que él se vacunara Voy a decir, ese señor que está aquí Tuvo la amabilidad, la gentileza Yo no tengo como agradecerlo Porque, oye, lo hizo con una forma Que si todos los médicos se aproximaran a las personas Como lo hizo él Oye, tuviéramos el país limpio Esa es una persona que yo quisiera que me los reconocieran aquí Junto con su personal Que están ahí Que los reconocieran Porque se lo merecen Y si el señor presidente mira tu programa Usted tiene un médico Ganado Gracias mi hermano por motivarme Fue un placer Muchísimas gracias Rufino